¿Cuál es el aporte de la empresa estatal? ¿De dónde se genera la riqueza para incorporar a los servicios básicos de este país? Bueno, eso es lo fundamental, lo genera la empresa estatal socialista y lo generará, lo dice la Constitución, lo generará mayoritariamente nuestra empresa estatal socialista, que tiene que ganar en autonomía. Hay determinadas limitaciones, se conocen, hay quien dice, bueno, eso no se cumple. Bueno, esa es la aspiración, tenemos que ir a una empresa estatal más eficiente, con mayor autonomía, con más capacidad. Hay muchas cuestiones que lastran la actividad de las empresas, pero indiscutiblemente que este es el objetivo y se tiene que mantener como el elemento generador fundamental de la riqueza de la nación. Gracias. 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 Gracias.